mensajes de texto que usted puede enviar desde su teléfono celular por favor al número 44 31 11 76 53 el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de morelia para el ejercicio fiscal 2015 que por tercer año consecutivo aprobaron por unanimidad los integrantes del cabildo moreliano propone disminuir el impuesto sobre espectáculos públicos y no considerar el cobro de impuesto sobre lotes baldío sin bardear o falta de banquetas el tesorero municipal iván arturo pérez negrón ruiz explicó que respecto al impuesto sobre espectáculos públicos se propone una modificación para establecer tasas aplicables proporcionales al tipo de evento y no utilizar la misma para todos cómo ocurre con la ley de ingresos vigente que eso podría ser muy bueno estamos hablando de más o menos ya medir las cosas no obstante en ningún caso exceda el 8 por ciento vigente por el contrario la tasa más alta propuesta es de 7.5 por ciento con el objetivo de promover la realización de espectáculos públicos en morelia y con ello impulsar un mayor número de opciones para el entretenimiento y esparcimiento de los morelianos no solamente para el entretenimiento y esparcimiento de los morelianos no perdamos de vista que esto también de los espectáculos se puede se puede convertir en un atractivo en un atractivo para que personas nos visite fíjese que el impuesto a corrida de toros novilladas festivales taurinos y jaripeo ranchero sería del 6 por ciento para funciones de teatro circo conciertos culturales y otros espectáculos no especificado de 4.5 por ciento la propuesta de ley plantea además no considerar el cobro del impuesto sobre lotes baldío sin bardear o falta de banquetas contribución que no representa una fuente de ingresos determinante para la hacienda pública municipal sin embargo a fin de evitar focos de insalubridad y a su vez mejorar la imagen urbana de estos lotes baldíos en breve se propondrá una modificación al reglamento general de limpieza pública del municipio para que las sanciones a quienes incumplan con la normativa sean más severa severa perdón de aprobarse esta iniciativa de ley de ingresos se fortalecerá la audación de ingresos propios recursos que se traducirán el año venidero en más obra pública en mejores servicios públicos y en finanzas públicas sanas